Terapia, junto al piñero y luchadasme, abre bien los ojos y para las antenas, respirar atento y hondo, alegras del corazón. www.bconline.cl presenta www.bconline.cl Algunos buscan fuerte emoción, otros buscan paz en el dinero, hay quienes piensan que vivir es solamente una cuestión de suerte. Y quienes piensan que pagar lo malo que acechen otras vidas, y otros viven sin sin vas, solo deseando que esto pronto se termine. No falta veces que corres sin parar, creyendo que este mundo ya se acaba, hay quienes piensan que es mejor evitar, entregar el corazón porque les duele mucho. Ellos prefieren solo placer sensual, te sale más que cuenta, solo abrir las piernas. Cuando despiertes con lucida fatal, de pronto te das cuenta que a nadie ya le interesas. Mejor pregúntale al maestro. 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 Ahora sí, muchachos, muy buenas noches, estamos en vivo y en directo a través de la señal de www.vencioncomunicaciones.com, a través de nuestro canal de IPTV, a través también de todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y también a través de Twitter, mi compañero Luis Piñero. ¿Cómo están, chiquillos? Oye, buenas noches, compadre, oye, feliz de estar nuevamente en vivo y en directo, viejo, con todas las plataformas que todos han nombrado, no las voy a nombrar todas porque son muchas, estamos contentos, viejo, porque tenemos unos invitados de lujo esta noche, porque estamos con salud, viejo, porque estamos con vida, porque Dios está con nosotros y porque estamos contentos. Es importante hablar de la salud, viejo, así que le agradecemos a Dios, agradecemos a la gente que está en sintonía, extendemos la disculpa también por la hora que estamos empezando el programa, hay mucha gente que está hace mucho rato, pero estamos en vivo en directo, chico, y se nos viene radioterapia, compadre, con toda esta noche, así que, chiquillos que están en sintonía, gracias por estar ahí, vamos con todo. Oye, hoy día un programa, chiquillos, mira, te cuento, tenemos invitados de lujo, tenemos a Defra, directamente desde la región de O'Hins, compadre. Compadre, yo estoy contento, viejo, disculpa que te salga un poco, porque yo le comentaba a los chicos antes, cuando estaban acá, antes de empezar el programa, y yo no creía en realidad esto, compadre, porque yo escucho a los muchachos, ¿cierto? Y ahora está acá, viejo, acá, en un estudio más allá, y eso, me pone muy contento, viejo, así que estoy un poco nervioso de tener a este gran artista nacional, viejo. Pero no es todo, hoy día también tenemos, vamos a presentar dos temas nuevos, que de Luis Humari y Pablo Ignacio, nuestro amigo, las voces que pesan. ¿Sí? Sí, tranquilo, y tenemos también a Angel7, de un amigo de Nicaragua, que vive en Italia en estos momentos. Ok. Y él hizo un featuring. ¿Ah, cómo, perdón? Con la canción. Ya. Con Camilo Rodríguez. Camilo, compadre. Sí, nosotros tenemos unos temas de ellos funcionando ahí en la radio y también en el canal. Así que, bueno, vamos a lanzar un tema de ellos también, que es... ¿Qué está en blanco? Se me olvidó la palabra, es un lanzamiento. ¡Pah! Oye, y bueno, también tenemos, aparte de Efra, trajo a unos amigos artistas también, tenemos al productor de su... De todo lo que es su... Bien, compadre, bienvenido. Bienvenido acá. Todo lo que es lo audiovisual de él, lo maneja ahí el hombre que está en el trono. Excelente, hijo. En el trono del doctor. Excelente. Y también tenemos invitado a un artista internacional que esto está de llapa, esto no lo sabíamos. No lo sabíamos, pero no, viejo, estamos acá con ellos. Oye, sin más darnos vueltas, viejo, también tenemos algo súper importante que son las votaciones de... Oye, sacaba la tortura para muchos. ¡Ay, papá! Oye, fue una pelea súper ruda, viejo. Que no querían a las vías. Voto a voto. Estaban hoy día complicados porque ya eran dos semanas que solamente... Ahí están las chicas. Tenemos que decir que de las diez que están viendo en pantalla en estos momentos, ya cinco que eran eliminadas en la primera parte. No, no sé, de verdad, pobrecita. Oye, hay que decir, viejo, que todas son nuestras reinas, así que una de ellas va a ganar el trono, viejo, va a ganar la corona, pero todas son nuestras reinas de BC Online. Así que un saludo y un abrazo, chiquilla, gracias por participar. Te comento, mira, así como para empezar, de las cinco primeras vamos a dar inmediatamente el quinto lugar. ¿Te parece, Luis Piñero? Me parece, pero tan pronto, de verdad. Sí, quinto lugar. Para el quinto lugar. Ya. Ya comenzamos tarde, así que hay que hacer esto rápido. Eh, mañana viene, mañana viene la, eh, mañana tenemos, eh, mañana tenemos, eh, cristianos por la Teletón, porque hoy hay Teletón acá en Santiago de Chile. Bueno, en Chile completo, en realidad, no, en Santiago de Chile. Eh, así que le estamos quitando rating a la Teletón, Piñero, ¿qué te parece? Me parece muy bien. No sé, algo así como Don Francisco, compadre, me salió. Oye, no, viejo, eh, también comentar que mañana, eh, vamos a estar, viejo, ahí en, en Alameda con General Velázquez. Mal, 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 mal. No, vamos a estar en Alameda con General Velázquez, chiquillos, para que puedan ir a compartir un rato con nosotros. Vamos a estar animando un rato ahí el bochinche, viejo, ahí con los chiquillos que van a estar ahí compartiendo con cristianos con la Teletón para que sean acompañando. Velázquez con Alameda, compadre, así que se hace, se extiende la invitación para toda la gente que está escuchando esta noche de radioterapia. Ahí está. Ahí está, muchachos, ahí está. Aquí tenemos, acá tenemos, bueno, ahí tenemos. Cristianos con Teletón, ahí estamos, viejo, hoy con nuestro, apoyando, viejo, siempre la causa cristiana. Viejo, se nos vienen muchas cosas, también a avisarle a toda la gente que está escuchando en su casa nuestro WhatsApp, que es el más cincuenta y seis, nueve, cuatro, nueve, cinco, ocho, cero, dos, dieciocho, para que puedan mandar su mensaje y puedan mandar también todas las preguntas y no mandarme saludos porque los chicos acá me están comentando, nuestros invitados tienen, son casados, así que lamentablemente nos pueden mandar, ay, pero hay un soltero, así que chiquilla, por favor, manden su mensaje. Acá están. Saltó uno rapidito. Eso. Oye, vamos a hacer lo siguiente, como te decía. Mira, durante el programa yo creo que hay que tomar una decisión, Luis Piñero, te tengo que contar, y le tengo que contar a todos nuestros amables oyentes, que en Miss BC Online, en el primer lugar, hay un empate técnico. ¿Por qué se dan estas cosas? Hay un empate técnico. Me complica. Debo decir que toda la gente que votaba y decía, no, si está lo mismo, si yo voto o no voto, hay un voto de diferencia entre el primer y el segundo lugar. No sé si lo respetamos, hacemos un empate, porque esto yo lo veo empate técnico, no sé. Analicemos los piñeros, lo que sí te puedo comentar. Vamos a preguntarle a nuestros invitados, viejo. Nuestros invitados tienen algo ahí que decir también con... Vamos, DJ, con una canción. Espera, espera un segundo. Mira, les vamos a decir que el quinto lugar, ¿Sí? El quinto lugar solamente obtuvo el 1% de las votaciones de esta parte del concurso. Pero no así, es la menos importante también, que es una de nuestras regalonas acá. Yo era el generalísimo de ella, compadre. Ya, oye, vamos con nuestros amigos, por Luis Omar y Pablo Ignacio. Su tema se llama Nuevo Amanecer. ¿Había una micro que se llamaba Nuevo Amanecer, tal vez? Oye, se fue... Oye, aquí los invitados, ¿cuántos dejo? Pero vamos a preguntar, ¿en qué año nació? No sé si le pueden preguntar en el otro estudio a Defra. ¿Cuál le ha sido su año? ¿Se puede pinchar a los vallados, no, Baco? Para que los chiquillos crean que estamos acá. Bueno, que nos contesten de allá nomás, ¿qué año fue? Ah, pues no es tanta la diferencia, un par de años. O sea, claro, yo soy del 88, no ando bueno por ahí. Un par de años nomás, no es tan complicado. Bueno, va a ser un pinchazo, ¿no? Señor director, ¿puedo ver un pinchazo a los chiquillos para ver? A ver, vamos a ver, podemos... A ver, señor director, yo quiero ver, a ver, a ver. Ahí está, compadre, era verdad, viejo. Así que, muchachas, no, voy a volar despacito porque parece que... Afuera. Ahí uno le va a navegar, compadre, pero... No, y por eso habían tantas mujeres afuera y no sabía por qué razón venía el fanclap de los dos artistas invitados, ¿sí? Vamos a hablar más despacito, ¿sí? Para que no escuchen. Ah, pero así, había uno que venía con guardaespaldas, ¿eh? Sí, ya, ya, entonces vamos a volar más despacito. Ahí están los chiquillos, pues... No, mire, ¿se esconden el...? No, el de gorrita, el de gorrita. No, oye, ahí están muchachos para que sepan que están... Y yo mando y digo, hago lo que quiero. Y venía cantando, soy soltero y... Bueno... Ya, pues vamos con el tema del video, Mario, Pablo. Gracias, compadre. Esto es estreno, chicos, esto acaba de salir ayer lo que es la parte visual. Porque la canción ya la habían lanzado el 30 de octubre, ahora la tenemos acá con un... No vamos a lanzar el video, vamos a lanzar una foto nomás, ¿sí? Y después vamos a conversar sobre la grabación porque una de las personas que interactúa en ese video está acá, Buspiñero. Viera tú, ah. Y si no es Luis Omar, ni Pablo Ignacio, ¿quién crees tú que puede ser? No sé. Muy bien, vamos con el tema y seguimos acá en Radio Tramp. No hay más. Pablo, ¿verdad? ¿Cómo va? Tú este envío. Cuando tú me tocas, mi vida provocas, nuevo amanecer, nuevo amanecer, llenas de alegría, mi corazón. Te acerco mi inspiración, te acerco mi inspiración, te llamo mi primer amor. Y tú, a mí me equivoco. Y tú, a mí me equivoco, ese amigo, de mi vida de esa boca, el cuadro no se desenroja, pero... Que nunca te olvidé, sabes que me equivoqué Tantas veces no pa' que no me digas Es mi nuevo amanecer Cuando tú me tocas Mirando bocas Nuevo amanecer Llenas de alegría Mi corazón Estás siendo mi inspiración Que llame mi primer amor Si caigo en llanto con un toque de teman Las pasas en mi corazón Que es tres veces santo Te llamo todo mi canto Vivo con gracia y perdón Necesito tu presencia en mí Como río de agua viva fluir Hoy en día estoy aquí para ir Si viene la tormenta no pienso ir Y ahora aquí estoy Dejame tu gloria de tu fuego y poder Para que no pienso en volver Te prometo que me está a vencer Y venceré y venceré Dame la partida para salir a correr Para que no pienso en volver Te prometo que me está a vencer Ok, ok, ok Ha unido nuestras voces Luis Omar Pablo Ignacio Y yo Pablo de Tancún Guatemala This is Trap 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 Voices Yeah Bconline.cl Está presentando Radioterapia Deco Entrete Todo en decoraciones Mobiliarios y equipos Para tu fiesta infantil Cumpleaños Bautizos Baby shower Y más Visítanos en DecoEntrete.com DecoEntrete.com AV Servicios Ingeniería en termoplásticos Productos para mineras Insumos sanitarios Y construcción Visita nuestra página AVServicio.com AVServicio.com Si quieres escuchar BC Online En tu hermoso Smartphone Descarga la aplicación BC Online Que está disponible En Play Store Para Android Y para iPhone Windows Phone Blackberry Y Android Puedes descargar La aplicación TuneIn Radio Y buscar BC Online Comenta a través De nuestro Whatsapp Más cincuenta y seis Nueve Cuarenta y nueve Cincuenta y ocho Cero dos Dieciocho Es verdad Nuestro amor Es superficial Aunque sea Ya pues ahí estábamos Escuchando lo último Pero lo último Último De Luis Omar Pablo Ignacio Y en colaboración Con Pablo Betancur Oye buen tema Dejo Estábamos Me recuerda A Betancur Sí Ahora me acuerdo Sí Recuerdo un postor Betancur Que Que nos sacó Y después nos volvió A sacar Ese Que nos sacó al aire Y después nos sacó De nada Sí Me acuerdo Sí Ah Fue una oportunidad Que Que como que Tratamos de tener Un contacto Con ellos Pero no No resultó Un programa Un programa Salimos al aire Por su radio Oye quiero aprovechar De mandar un saludo A todos los chicos Que están en sintonía Cierto De los Andes De Buin De Maipú De Huechuraba Que están escuchando En este momento Mariela De Bolivia Perdón De Uruguay De Argentina Y toda la gente Que está siempre en sintonía Con nosotros ¿Estás invitado a Uruguay? ¿Me dijiste? Sí creo Estás invitado a Uruguay Mira Mira Claro Voy a recordarle a la gente Que mañana Vos viejos Vamos a estar invitados A compartir con los muchachos De Cristianos con la Teletón Ahí en General Velázquez Con Alameda Para que la gente Que quiera ir a compartir Un ratito ¿Cierto? Nosotros vamos a estar Más o menos En el horario De entre once de la mañana Y una de la tarde Animando el evento Así que viejos Están todos invitados Para que puedan compartir Con nosotros Un ratito Compadre Oye Metámoslo A lo que nos corresponde Estoy intrigado Compadre Con la gente Número cinco Eliminada La última Nuestra quinta reina Directamente desde México No Sí, México México se fue eliminada En el número En el lugar Número cinco Está Cheyla Plata Ahí está En la pantalla Lamentablemente Tengo que Se va Eliminada Del concurso Y ya quedan cuatro Postulantes Al cetro De Miss BC Online Tengo que reconocer Con Padre Que era una de mis Candidatas preferidas Sí Sí Era la No puedo hacer nada No puedo hacer nada Para que ella Pudiera subir Hoy después Los chicos Van a tomar la decisión Si qué hacemos Con el empate Tú crees Que los podíamos Poner en aprieto Ellos van a tener Que votar Por quién Quién se queda Con el cetro Final Si es Ese voto Que está de diferencia O sea Ese diferent Esa mínima Diferencia Que tenemos Entre la uno Y la dos La hacemos valer O no Oye No le hemos mandado Un saludo A nuestra actual Reina viejo A nuestra reina Que estuvo por un año Reinando Este humilde Canal viejo De televisión Que Dave Watch the road Ella Así que un abrazo Dave Que estáis viendo Ahí en tu casa Aún es reina Le quedan pocas horas De reinato Pocos minutos Así que Dave Aprovecha tu reinada Porque vas a tener Que entregar la corona Y la banda Así que Un abrazo a ti Porque no tenemos Presupuesto Para hacer una nueva Así que vamos a tener Que pedirla No hay que pedir la misma Felicidades Ya estuve un año Ahí viejo Reinando De hecho Hay fotos viejo Donde tu fuiste A entregarle la corona Y fue muy emocionante Así que Lloraste Lloraste Oye viejo Y viene la teletón Y estáis como Que un viejo Vaya a cooperar No sé Cómo lo haces Te gusta Cooperar Y no sé ¿Qué opináis De esta Cruzada de amor 24 horas? Me gusta Hay gente que opina más Hay gente que no No le gusta No Pero esos son Como nuestro amigo Doctor Nuestro amigo Doctor Ya No No Hay diferentes tipos De opiniones Viejo Yo tengo Mi opinión personal No sé Yo Muchas veces uno Sin querer Lo normal del chileno No sé Yo creo que es entre Un 10 lugas Cierto 10 lugas Como de la persona Si dicen que El 70% De lo que se recauda General es lo que Ponen las personas Pero no creo Porque No sé No sé Pero Es bonito Es bonito Pero ¿Qué dijiste Piñero? Que no creo Que no sé Que a ver de nuevo Apartamos de ser Otra vez No no compadre Oye bueno Los discos tenemos acá De nuestros invitados Oye más El seguidor El seguidor del rey El más humilde Nuestro amigo seguidor También nos dejó un disco Contra Bávilo Tenemos a Linda Tabita Los perniles con Papa Tenemos a Antes Muerto Y ahora tenemos Dos discos nuevos Piñero Ya Mira tenemos Uno que dice Es por tu gracia Es por tu gracia Es por tu gracia Es por tu gracia viejo Con nuestro amigo Se podría decir ya amigo personal Pablo de Tancuro Son solo colaboraciones Amigos personales Sí por supuesto Solo colaboraciones Este Son solo temas inéditos O lo reeditaste Con colaboración Acá tenemos El disco Es por tu gracia Que vamos a escuchar Algún temita de esto Y lo vamos a subir A la radio también Ya Y tenemos también Bueno A nuestro invitado Que No lo vamos a mostrar todavía Porque la idea Es que la gente Se lo lleva a la casa Bueno que también Que el disco no Por el disco es mío O viejo no Por el disco va a él No puede Tú vienes acompañado No lo pueden llevar Para la casa Y le van a pegar Ya Después le voy a preguntar A Piñero Le voy a hacer La revisión De sus brazos Chicos Oye no sean tan desordenados Viejo Es que yo estoy pensando Seriamente de verdad O sea yo sé Que tenemos invitados Esta noche Te puedes cambiar Te puedes cambiar Oye Puedes poner el tema De la radio Que van a estar mañana Oye pero no me cambié el tema Yo quiero Es que mañana Mañana es tu oportunidad Que tú siempre No que me voy Mira Ponlo mirar Va a estar Radio Maná del cielo Mira que lindo Maná del cielo 98.9 Conexión Ya esa Radio 105.9 FM Influencia Influencia Radio Paraíso Después está también No sé Al aire Radio Canción FM Radio Multitud La radio Que te lleva Va lejos También tenemos RC Radio Una radio diferente Y familiar Ya Un saludo a nuestro ¿Cuál? Radio A R Con Rodrigo Piñero Te diste cuenta Que cuando Estuviste a punto De cumplir tu sueño De estar en Radio AR Sí Quedaste hospitalizado Piñero Era el único momento Que iba a cumplir el sueño Hablamos en serio 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 Esta noche Es cierto Queremos hacer un programa serio Yo estoy pensando seriamente En cambiarme una radio Viejo Cambiando una radio Que sea una radio seria Una radio de información Hablando Esta radio es una chacota Hablando en serio Hablando en serio Nos invitaron a una radio Y yo te dije Sí, sí Si me dijiste Entonces yo le dije Oye No, de verdad Pues yo le dije Pero no Pero es chiste Estáis seguros Que no nos van a No nos van a censurar Ya Y después me dijo Hay que Vamos a Hay un problema ese día Y no nos llevaron Sacaron del aire Pero bueno Bueno Las cosas son así Dios los conoce Por eso el lema Solo por hacer el like Y no hay más Parece que No somos más Es cierto Qué buena compadre Oye pongámosle Bailón con la noche Muy viejo Oye Entonces Mañana Mañana nos vamos Con el tema De Teletón Y Al tiro la cuarta O un ratito más La cuarta Inmediatamente La cuarta Miss Beseo Online La cuarta Miss Beseo Online Que ya También se va para la casa Ya También Extranjera Ya Debo decir Que yo pensé En algún momento Que iba a ganar Directamente Desde Venezuela Ya En el cuarto lugar Quedó Lizahid Carvallo Ahí está Un aplauso Lamentablemente No pudo seguir en carrera Hubo Pero Y tengo que confesar También viejo Que yo también Voté por ella Pero no Lamentablemente No llegó al final Pero ahí Gracias por participar Muchacha Será para la próxima Pueden postular de nuevo Miss Beseo Online 2020 No No se puede No sabemos Si vamos a estar al aire Pero Puede postular Si Se pueden repostular La única Que no puede postular Nuevamente Es la reina La ganadora No puede Volver a postular Al siguiente año Como Miss Beseo Online Chirito Quiero ponerme un Tuvido serio Me dieron Un saludo Viejo De una Persona Que es mi prima Que hace Un poquito Perdió a su madre Mi tía Marta Que por un cáncer Tuvo que partir Y Martita Siempre nos escucha A nosotros Y dice que Nosotros igual La hacemos reír Que somos su compañía Que ella nos escucha Siempre a los fines de semana Y está pasando Por un momento Triste en su vida Porque echa Mucho de menos A su mamá Y quiero mandarle Un saludo Creo que tú también Le puedes mandar un saludo Se llama Martita Viejo Su nombre Así que Ahí está Martita Ya está pasando Un momento De verdad triste Y de verdad Me dice Y me habló Con ella en la semana Y siempre nos escucha Y tiene harta ganas De venir acá A conocernos Acá a la radio Así que Un abrazo grande Tira para arriba Cierto Ejo Tiene una vida Por delante Así que Aquí estamos Nosotros Para entregarle Alegría Para entregarle Compañía Y para entregarle Estas horas De un poco De locura Cierto Que nosotros Estamos Arriba el ánimo Que Dios te bendiga Mucho Martita Ella es una persona Creyente Cierto Siempre está Pidiéndole a Dios Viejo Y yo sé que Dios La cuida La protege Cierto Y le va a dar Tranquilidad A su vida Viejo Yo sé que es un momento Difícil Así que Martita Arriba Y te queremos mucho Un saludo acá Desde Radioterapia De ese medio Un abrazo gigante Arriba Arriba Y a toda la gente Que también está pasando Una penita Porque nosotros Muchas veces No, no Yo te digo Porque muchas veces A lo mejor Nos dicen que son Un poco desordenados Cierto Un poco Un poco traviesos Pero no Nosotros estamos acá Para entregarle Un poco de alegría A las personas Para escuchar buena música Cierto Y para Para sacar Un poco de la rutina Viejo Un día viernes Cierto Un día viernes Donde la gente Anda muy estresada Viejo A lo mejor Está metida en un taco A lo mejor No sé Después de un día De trabajo Arduo Aquí dicen Estamos acá Viejo Acompañando Déjense Vamos con Sería un tonto Se llama la canción Así que Vamos a escucharlo Estuvo un estreno También aquí En BZ Online Primera vez Dos canciones En la primera Parte del programa Y volvemos Compartan chicos Inmediatamente Volvemos con Defra Aquí en vivo y en directo Chicos Y chicas Para que griten Con todas sus fuerzas Sin darme cuenta Te has cometido en la reina La reina de mi corazón La que le implore a Dios Tú me complementas Llegaste justo al tiempo ideal Vivo solo para amarte Yo prometo cuidarte Es que tu amor Ay tu amor Me ha hecho la vida Diferente Tú has cambiado todo Tan solo con estar aquí Sería un tonto Alejarme de ti Tu belleza Me hace vulnerable Es como nadar En contra de la corriente No sé lo que hiciste en mí Pero cada día que pasa Me enamoro más de ti No sé Si estoy listo Para enamorarme Pero creo que ya es muy tarde Solamente quiero confesarte Nuestra unión Nuestra unión estaba presionada Antes que existiera el destino Nuestra unión es un mandato de Dios Y ningún hombre Será parte de nuestra separación Y es que tu amor Ay tu amor Me ha hecho la vida Diferente Lo has cambiado todo Tan solo con estar aquí Yo sería un tonto Sería un tonto Alejarme de ti Sería un tonto Lo que siento por ti No lo cambias por oro Mi amor es muy valioso No lo cambias por nada Amor En este mundo no Hay personas que te quieran como yo Que te valoren Y que te amen Mírame a los amo amor Y yo sé Que estás enamorada Me llevas a las estrellas Diciéndome que me amas Todas mis ilusiones La luz de nuestros corazones Es lo que hace crecer hoy día Y fuego de mis pasiones Le agradezco a Dios En tener tu corazón Y que todo lo digas Estés amilando Me entregas todo tu amor Por siempre yo te amaré Nunca te quisiera perder Yo te agradezco El amor que me ha dado Que me has enseñado a querer Ya que te espero con la ilusión Y no te quedo movida En tus corazones Amor en mis partes Son preocupaciones Llevarte el espacio lleno de emociones Como yo te quiero Nunca te querrán Como yo te quiero Nunca te amaran Un amor como el nuestro Nunca lo encontrarán Beba Y es que tu amor Ay tu amor Me ha hecho la vida diferente Lo has cambiado todo Tan solo con estar aquí Sería un tonto alejarme de ti Y es que tu amor Recuerda El amor no tiene envidia No es acto ansioso El amor todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El verdadero amor Nunca deja de ser Ya Angel se ve en el imparable Doctores de beatmaker Junto a Camilo Rodríguez Angel se ve en el imparable Nesdesign Nolanda Vox Toda honra y toda gloria Sean para Dios Chau No es acto ansioso Oro